La regaron en la novena carrera. Trata de hacer la delantera por el lado exterior, el número 9, Luna Burr, estira cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro, el número 3, La Señalada. Tercera ubicación, gana terreno, el número 5, Esóptica. Cuarta ubicación, por el lado exterior, el número 1, La Cuar. Descontados los primeros, 400 metros de carrera por dentro, mantiene ventajas el competidor, número 9, Luna Burr, pasa a la primera ubicación, por el lado exterior abierto, el número 5, Exótica. Tercera ubicación, se arrima el número 1, La Cuar, mitad del codo. Adelante, el 5, Exótica, mantiene pequeña ventaja, lo sigue adentro, el número 9, Luna Burr. Tercera ubicación, a cuatro cuerpos, se coloca el número 1, La Cuar, comienzan a volcar el codo, hacen su ingreso a la recta final. Centro de la pista para el 5, Exótica, mantiene pequeña ventaja, lo sigue por dentro, el número 2, Bianca Zap. Tercera ubicación, entra fuerte, el 1A, Rouse of York. Vamos a enfrentar los últimos, 100 metros de competencia. Centro de la cancha para el 1A, Rouse of York, mantiene cuerpo de ventaja, lo sigue adentro, el 2, Bianca Zap, y cruzaron el disco. Sincronización Andrea Orozco. Sincronización Andrea Orozco. Gracias por ver el video.